de la Guaira. Edixandra, nosotros a esta hora te saludamos desde el puerto marítimo de la Guaira. El día de hoy han arribado contenedores con repuesto marca Volvo para el transporte superficial del metro de Caracas. Y precisamente vamos a escuchar a esta hora palabras del ministro para transporte terrestre, por supuesto el general, el mayor general Carlos Osorio, quien está acompañado el día de hoy del presidente del metro de Caracas, el mayor general también César Vega. Escuchemos precisamente a esta hora palabras. Sí, muy buenas tardes, Venezuela. Nos encontramos aquí en el terminal especializado de contenedores de la Guaira, que recientemente también ha entrado en operaciones en un 100%, y como lo ha llamado mi comandante Nicolás Maduro, presidente de la República, en el primer centro logístico marítimo del Caribe. Y aquí lo podemos ver, unas excelentes instalaciones. Y estamos hoy nosotros celebrando de verdad una actividad bien importante, que es una de las instrucciones que nos ha dado nuestro comandante presidente, con mucha fuerza y con mucha voluntad, para seguir sumando al bienestar y la tranquilidad del pueblo. Hoy estamos recibiendo la cantidad de 99.660 repuestos, equivalentes en monto, una inversión a 9 millones, casi 10 millones de dólares, que vamos a recuperar en su totalidad, más de 175 unidades Volvo, como la podemos ver en las imágenes, a través de nuestra venezolana de televisión. son volvos con esas características, autobuses que tienen capacidad para transportar un promedio de 52 pasajeros, que forman parte de la estructura de servicio que tiene nuestro sistema metro, tanto en todo lo que es ferrocarriles, y todo lo que es el sistema superficial. Aquí lo podemos ver, autobuses de primera calidad, que fueron traídos por mi comandante Terno Hugo Chávez, entre el año 2006 y 2007, y ya entraron en un periodo de recuperación, y mi comandante presidente, con mucho esfuerzo, está destinando una cantidad de recursos, para asegurar que toda esta flota de transporte, se desenvuelva sin ningún tipo de dificultad. Aquí podemos ver la característica. Autobuses de 12.15 metros de longitud, un ancho de 250, altura de 291, tiene capacidad para transportar aproximadamente 56 pasajeros. Me acompaña el presidente del metro de Caracas, nuestro viceministro de transporte, el presidente de Buenipuerto, y nuestro querido constituyente Edinson Alvarado, a quien nosotros felicitamos, por el trabajo que está realizando, con toda la masa trabajadora del metro, para nosotros ir recuperando cada uno de los espacios, todo el sistema de transporte. Aquí podemos ver, a través de nuestras imágenes, de venezolanas de televisión, todos los equipos que están llegando, partes de motor, bielas, sistemas de rodamiento, sistemas de alternadores, bujía, todo lo que es la reparación, de todo este sistema, para ponerlo al 100% al servicio del pueblo venezolano, del pueblo paraqueño, del pueblo de Miranda, del pueblo de Vargas, que son los que en prioridad, hacen uso de todo el sistema de metro. Yo quiero darle la palabra al compañero presidente del metro de Caracas, para que nos dé sus impresiones, y luego a nuestro querido constituyente, Edinson Alvarado, para que nos, con sus palabras, nos demuestre todo el grado de compromiso, que nuestro gobierno bolivariano, y revolucionario, bajo liderazgo, que nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, está desarrollando, para proteger al pueblo, aún contra las adversidades, aún contra la guerra económica, aún contra el saboteo, que le tienen, a nuestro gobierno, y a nuestro pueblo, aquí está nuestro gobierno, protegiendo al pueblo, bajo el liderazgo, de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro. Compañero Vega. Muchas gracias, camarada, compañero, ministro del Poder Popular, para el transporte, como usted lo ha dicho muy bien, esto es parte, de la política, que ha tenido, nuestro comandante, en jefe, y presidente obrero, Nicolás Maduro, con el fin de, mantener, estos equipos, que tienen una vital importancia, en nuestro sistema, Metro de Caracas, sistema Metro de Caracas, tiene los trenes, tiene el metro cable, cable tren, y, los, el sistema superficial, compuesto por los sistemas, de Metrobús, y Bus Caracas, en este, en este caso, están llegando, los repuestos, para recuperar, como usted lo dijo muy bien, más de, 170 unidades, de Metrobús, de la marca Volvo, y a su vez, esa visión, de nuestro comandante, para seguir dándole vida, a este sistema, de transporte, público, vamos a tener, repuesto, para darle vida, por más de, cuatro años, para hacerle, los mantenimientos, correctivos, a este sistema, y de esta manera, nosotros garantizarle, a nuestro pueblo, usuario, que tengan el confort, un servicio, con calidad, y darle una vida, digna, a nuestro usuario, en la ciudad capital, esto permite, que el sistema, del metro de Caracas, cuando, cuando estén, totalmente operativos, que es un corto, como usted lo ha ordenado, camarada ministro, en menos de tres meses, ya vamos a tener, todos estos sistemas, ya, completamente, operativos, y estar dispuestos, a las diferentes rutas, y líneas, con que cuenta, nuestro sistema, superficial, del metro de Caracas, y en este sentido, le damos cumplimiento, a los diferentes lineamientos, que nos delegó, nuestro comandante, Hugo Chávez, esas políticas de inclusión, y darle una calidad de vida, de dignidad, que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, ha tomado, aquí, le desvanecer, para realizar, en el menor tiempo, la recuperación, de estos equipos, y como usted, lo ha, lo ha, lo ha ordenado, señor ministro, haremos, tres, centros, a su vez, para que estén repotenciando, cada uno de estos equipos, y podamos, tener, en un tiempo, menos de tres meses, ya recuperado, estos diferentes autobuses, muchas gracias, compañero ministro, buenas tardes, un saludo, a todo el pueblo de Venezuela, primeramente, el ministro, mayor general, Osorio, Carlos Osorio, un agradecimiento, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que aún con una guerra económica, le está respondiendo, a su pueblo, esto es, unos respuestos, de un convenio, con una empresa privada, para que usted vea, ministro, que los empresarios privados, también, quieren, los empresarios, invertir, por nuestra amada Venezuela, agradecemos, a la empresa Bragan, donde trajeron, estos respuestos, para el mejor servicio, para nuestro pueblo, y nosotros, nos comprometemos, ministro Carlos Osorio, presidente Nicolás Maduro, la clase obrera del metro, trabajar 25 horas al día, para poner en funcionamiento, estas más de 150 unidades, de metrobús, para el servicio, de ese pueblo, en una guerra económica, nosotros los trabajadores, decimos, trabajo y más trabajo, para hacer, el mejor servicio, de Venezuela y del mundo, porque de ahí, es la casa donde viene, nuestro presidente Nicolás Maduro, es el área donde viene, nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí estamos, presidente Nicolás Maduro, trabajo y más trabajo, para derrocar, esa guerra económica, con esta respuesta, nosotros, vamos a seguir poniéndonos, esas unidades, pepitas, esas unidades, al servicio del pueblo, para el buen vivir, de nuestro usuario, como lo decía, nuestro gigante, Hugo Rafael Chávez Fría, nosotros, para concluir el pase, yo quiero dejar claro, tres aspectos fundamentales, a nuestro pueblo, bolivariano, revolucionario, por intrusión, de nuestro comandante, presidente, nuestro ministerio, se ha dividido, en tres grandes áreas, de trabajo, el área, de lo que es el transporte, entendiendo por el transporte, el transporte terrestre, acuático, aéreo, y dentro del transporte, terrestre, el superficial, y el transporte, que tenemos a través de trenes, por todo el sistema de trenes, tanto de los metros, metro Caracas, metro de Valencia, metro de Maracaibo, y como lo tenemos también, por el Instituto Nacional de Ferrocarriles, el otro área importante, para nosotros, es la infraestructura, entendiendo por infraestructura, todo el sistema carretero, troncales, autopistas, avenidas, puentes, túneles, que estamos en todo un proceso, de recuperación, a nivel nacional, y el otro sector, del ministerio, es el sector, que tiene que ver precisamente, con la parte, de servicios, repuestos, cauchos, baterías, aceite, lubricante, del cual estamos trabajando, muy fuertemente, para nosotros, asegurar que todo nuestro sistema, de transporte, con cada una de sus áreas, se fortalezca, y esto es parte, de esa demostración, que nos ha dado, nuestro comandante presidente, con todo el esfuerzo, con toda la fuerza puesta, para precisamente, nosotros mejorar, todo el sistema, de transporte nacional, con toda su infraestructura, y con todo su sistema, de desarrollo, nos queda a nosotros, el compromiso, como bien lo decía, el compañero Edison, este servicio, este mantenimiento, esta recuperación, la vamos a dividir, en todo el territorio nacional, no nos vamos a quedar, en un solo centro, reparando, sino para ser más efectivos, nos vamos a dividir, en diferentes grupos, de trabajo, para ir reparando, en el menor tiempo posible, con todos estos insumos, con todas estas partes, y con todos estos repuestos, todos los autobuses Volvo, que tenemos nosotros, a nivel nacional, para que en un corto tiempo, estén a servicio, de todo el pueblo venezolano, nosotros desde aquí, desde el terminal especializado, de carga, nos despedimos, con todo el compromiso, con nuestro pueblo, con nuestra patria, con nuestra revolución, bolivariana, chavista, independiente, y soberana, y soberana. Escuchamos parte, de las palabras, del ministro Carlos Osorio, en este recibimiento, de cargamento, de repuestos, para unidades, bolos, serán 170, las unidades, que serán reparadas, con estos repuestos, que han arribado, el día de hoy, a la República Bolivariana, de Venezuela, es la información, que nosotros podemos compartir, con ustedes a esta hora, y con ella, retornamos el pase, a los estudios, Gracias a nuestra compañera, Jordana Chacón, por la información, que se genera, desde el puerto del Aguaire, con ella, nos vemos.